Este tubo del agua ubicado en el parque a la vida amaneció con ese daño. Quienes madrugan al sitio a hacer deporte aseguran que en repetidas oportunidades se ha presentado la misma situación que al parecer es provocada por habitantes de calle que duermen en las bancas del espacio público. Rompen los tubos del agua para bañarse posiblemente porque no hay un control de nada, las basuras por todo lado, los tanques de la basura están vacíos, la basura la tiran a la calle, realmente estamos un poco preocupados por eso. Las basuras también se ven tiradas por todo el parque, empaques plásticos, desechos de comida, platos y vasos desechables hacen parte del entorno del parque. Las cestas de basura instaladas en el sector no están siendo utilizadas por los ciudadanos para el buen depósito de los residuos sólidos. Todos los días usted va a encontrar que no hay un control en esto, no hay alguien que venga a hacer un aseo, por la noche pronto salen a hacer ventas, la gente también no es consciente y tiran las basuras a la calle, se benefician de lo que hacen pero no se benefician del parque o no le dan un trato digno al parque. Toda la basura arrojada en este sitio termina yéndose por las alcantarillas. Es que la alcantarilla, como le echan de todo, hay una ideología que se tiene que tapar, entonces quién son los perjudicados, los usuarios, los que quedan abajo, ¿por qué? Porque se inunda todo, porque no hay modo de salir el agua, entonces es el problema. El parque, según los ciudadanos que hacen uso del mismo, tiene también varias máquinas del gimnasio biosaludable en mal estado. Pidieron a los entes competentes la reparación de las mismas.